Yo creo que fundamentalmente Lo que ha influido en mi vida literaria Es el lugar donde me crié Porque yo no me crié en Guayaquil Yo nací en Guayaquil Pero mi padre Trabajaba en la Anglo-Ecuadoria en Oldfield Era capitán de uno de los barcos gasolineros De la compañía Entonces yo me crié en la península Frente al mar Entre barcos y muelles Porque viajaba mucho con mi padre Que me llevaba en el barco A veces hacíamos viajes a Curazao Para traer gasolina A veces viajábamos al Callao Cuando iba el barco Cuando iba cualquiera de los barcos a carenarse Es decir, me crié en los barcos y en el mar Frente al mar Entre muelles y barcos Y marineros De tal manera que mi visión del mundo Es una visión más bien de peninsular Más que de guayaquileño Porque Guayaquil es una ciudad sin mar Una ciudad con ansiedad de mar Pero que no tiene mar Eso influyó mucho Y en mi visión del mundo Y en mi visión literaria Por eso es que el mar Y las cuestiones marinas Están siempre presentes en lo que escribo Porque de eso me alimenté Durante toda mi niñez Yo prácticamente de Guayaquil Vine a los 11 años A vivir con mi abuela Otra cosa que influyó muchísimo En que escribiera Es que no fui a la escuela Porque mi padre Tenía un cargo ahí Que era prácticamente en el puerto Era el jefe de los ingleses Y tenía la mejor casa en el barrio inglés Porque los ingleses tenían el indecoro Diré yo De hacer discriminación racial En nuestro país Ellos tenían barrio de inglés Barrio nacional Y barrio de negro Pero cuando yo me mandé a la escuela No sé qué problema le dio Algo relacionado con Qué sé yo Con un sentido de nacionalidad De qué sé yo No me mandó a la escuela de los ingleses Ni a la de los nacionales Decidió cortar por lo sano Y hacerme estudiar en la casa Venía Tenía maestros particulares Y venía una delegación ministerial Cada fin de año A tomarme exámenes Eso podía hacerse en la primaria Pero ya en la secundaria no Por eso en la secundaria Me mandó a Guayaquil A estudiar acá con mi abuelo Pero como verán ustedes Pues No socialicé Normalmente con otros niños Sino que fue un niño muy solitario Un niño solitario Un niño solitario Busca solitariamente Jugar Porque yo no podía jugar Con mis hermanas Que eran menores Y eran mujeres Entonces me inventaba amigos Me inventaba cosas Y a partir de eso Entré un poco en la cuestión De inventar De vivir inventando Una vida que no tenía Y eso me condujo Creo yo A escribir En qué tiempo se le da En unos 15 días Yo me voy a México Fui concretamente A San Luis Potosí Que es una ciudad Un poco al norte De la ciudad de México A unas 6, 7 horas Por autobús Y fue porque ahí Se inició el taller Piloto De literatura San Luis Potosí Que fue un taller Que Bellas Artes Decidió fundar allí Para después expandirse Por todo el Todo el país Con la idea De descentralizar La literatura En el país Entonces el taller Piloto Me lo encomendaron a mí Y el lugar Donde se daba El taller piloto Se ha convertido En la biblioteca Centro de Estudios Literarios Con mi nombre Con mi nombre Y él no se pare Enternecedor realmente Cómo lo quieren Y cómo lo respetan Y cómo se desviven Por atenderlo Porque es un tipo Que realmente Dejó muchas cosas Para los mexicanos Yo creo que uno De los escritores Más completos De aquí del Ecuador Es Miguel Tenemos a un escritor Que ha asumido Su tarea De la escritura En múltiples campos En múltiples aspectos Yo me atrevo a decir Que dividió la literatura Yo siempre le digo a él Que a él lo odian O lo quieren Que no hay términos medios Estuve preso casi un año Y el gobierno estaba loco Por deshacerse de nosotros Entonces decidieron Que los que teníamos Para pagar el pasaje No fuéramos Ellos tramitaban la salida Y nos sacaban como turistas Entonces yo salí De la cárcel al avión Un militar me acompañó Hasta Tegucigalpa Ahí seguí Fui a México Y llegué como turista Y en México Fue que decidí Que yo era escritor Que yo no era Hombre de acción Que realmente no tenía Las condiciones Para ser un Che Guevara Ni un Adán Que no tenía las condiciones De un hombre de acción Que realmente Yo era un hombre de reflexión Y ahí opté Por el modelo paterno De mi tío Alfredo Y ahí Tenía que salir a algún lado Porque tenía visa Para tres meses Entonces Quería conseguir La condición De asilado político Pero no me la daban Me decían No hay como Porque usted ha llegado Como turista Usted no se ha asilado En una embajada Usted no ha entrado Por la frontera No hay forma Entonces me acordé Que mi tío Alfredo Había sido Encargado de negocios Del Ecuador en México Entonces dije ¿Ale conocer a alguien? Pues yo le escribí Entonces me dice Mira había un joven Aprendiz de escritor Que me visitaba mucho Luis Echeverría Dice No sé Si tendré influencia Será Creo que me han dicho Que es alguien importante Ahora Era nada menos Que el secretario De gobernación Es decir El ministro de gobierno De ese tiempo Así que Mandó una carta para él Yo fui con la carta Nunca lo había hecho de río Pero inmediatamente Me devolvió la carta Con un puesto bueno Donde decía Que me dieran La condición migratoria Que yo quisiera Me llevaron Donde el mismo Funcionario Que me dijo Que no tenía Manera de darme Me dijo Puta bueno Y eso Me propuso Hablar horrores A mí no me digan Nada Que yo no tengo la culpa Dígale al señor Que le he ordenado Bueno ¿Qué condición Quiero? ¿Cuánto cuesta? Me dio los precios Y la más barata Era la de asilado político 50 pesos Entonces le digo Esa quiero Tenía Un par de amigos Un escritor mexicano Que había estado aquí En el Ecuador Y en Guayaquil Que se llama Fedro Guillén Con F Fedro Su trauma Era que nunca le ponían Fedro Sino Pedro Y otro Un señor Que se llamaba Javier Vimer Que lo conocí En Cuba Mexicano Y que trabajaba En el Ministerio de Educación Eran las dos personas Que conocí en México Más Aguilera Mal Que fue el primero Que fui a ver Para ver si me ayudaba A conseguir trabajo Sabiendo que era muy amigo De mi trabajo De todo lo más Me dijo Compra el Universal Que ahí salen propuestas De trabajo Por montones Entonces me dirigía A los mexicanos Y ellos se portaron muy bien Fedro Guillén Me acompañó Me presentó A muchísima gente La gente del 30 Pero ya la gente del 30 Correspondía a otra época Era la época En que se fundó El Partido Socialista La época Previa A fundarse El Partido Comunista Pero yo ya nací Mucho después Yo ya Empecé a operar Mucho después Yo de la generación Del 30 Conocí a mi tío Porque era mi tío Y conocí a Enrique Gil Gilber Porque era miembro del partido Y yo me afilié al partido Por cierto Un hombre bueno Buenísimo Enrique Gil Gilber Yo lo recuerdo Como uno de los hombres Más buenos Que he conocido en mi vida Relativa influencia Porque Nosotros queríamos Liberarnos De la manera De escribir Del realismo social Y no Encontramos Mejor modelo Que aquel Desconocido Que estaba siendo Descubierto Recién En los años 60 Que era Pablo Palacio Entonces realmente Nos aferramos A Pablo Palacio Para poder escribir Hacer una literatura Diferente A la que hacíamos En los años 30 Aunque con una posición De izquierda Igual que Palacio Porque Palacio Era un hombre de izquierda Era miembro Del Partido Socialista Palacio Y también Influyó mucho En nosotros Antes Antes de Palacio César Dávil Andrade Como cuentista Porque Palacio Fue conocido después Primero conocimos A César Dávil Andrade Con su primer libro De cuentos Que eran extraordinarios Que eran distintos Completamente Al realismo social De los años 30 Ya los de los años 30 Mismo habían evolucionado Mucho Ya no escribían Como con el tiempo De los que se van Ya había otra literatura Y Álvaro Párez Estaba escribiendo Cosas diferentes Y Álvaro Párez 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 Gracias.